Eso está garantizado esa cena, puede estar tranquilo que eso está garantizado, esa cena vamos a tener suficiente producto para que la gente coma barato y bueno. Que bueno, eso es una buena noticia que nos alegra. Entonces ustedes se van a sumar a la feria que tradicionalmente está haciendo nuestro amigo Iván Hernández del Inespre a vender barato para que la gente pueda comer en Navidad. Sí, eso es un equipo, sabe que el ministro está aglutinado un equipo de agropecuarios, Iván, Fernando Durán del Banco Agrícola, Guillermo del IAD, es un equipo de trabajo que están coordinados todos. Para que, lo cuarto punto, la Fernanda tiene que poder sembrar. Y Inespre, la parte de comercialización, que Iván ha hecho un tremendo trabajo a nivel nacional. Ese programa tiene que seguir. Ahora estamos trasladados al este, donde hemos dado todo el servicio necesario. Y para Navidad va a haber muchos mercados. Mercados productores. No, 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 dele para allá. Mercados productores. Olvídese, no. A nivel nacional. Nosotros somos voceros, Iván. Iván. Dele para allá. Va a garantizar eso. Sí. Iván tiene un programa, él lo va a anunciar, que son varios mercados como, que donde involucran los productores, directamente llevan sus productos. Y eso viene, igual que el año pasado, esos mercados vienen. Y eso viene, igual que el año pasado, esos mercados vienen.